Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, he culminado mi primera parte del viaje Estoy ahora ya en Ushuaia, aquí en el fin del mundo Exactamente en el faro del fin del mundo que está por allá No sé qué más decirles, en verdad estoy como con una felicidad inmensa dentro de toda esta experiencia que he vivido Con más de 13.000 kilómetros que voy de viaje Llegué al final de todo, donde todo termina o donde todo empieza, como lo quieran ver Una experiencia muy, muy gratificante pasar por tantos lugares Tantos lugares asombrosos, países espectaculares Terminar en Río Gallegos, que es la última ciudad del continente, digamoslo así Y cruzar el estrecho de Magallanes en ferry, junto con Antonia Y pues empezar la isla de fuego, de tierra de fuego Más o menos dice 700 kilómetros de allá para acá Y nada, hoy me encuentro aquí, donde todo termina Donde todo acaba Donde todo empieza, si lo quieren ver igual Muchos pensaron que no llegaba Inclusive yo algún momento quise echarme para atrás Pero las ganas de seguir un sueño, pues son siempre más fuertes Y pues acá me encuentro ahora, muy feliz Muy contento de haber cumplido mi primera fase Del proyecto de Quito Ushuaia Y nada, arriesguense Cumplan sus sueños Lleguen donde quieran llegar Porque pueden hacerlo siempre que lo tengan claro y en mente Como les dije en el video del Perito Moreno Solamente necesitan planearlo, desearlo, disfrutarlo y vivirlo Y eso es todo lo que necesitan No necesitan dinero, no necesitan de nadie Ustedes solos pueden llegar Yo salí con muy poco presupuesto de Ecuador Con 150 dólares, al máximo no tenía más Me puse a vender gorras, postales Stickers Camisetas, dequis, un montón de cosas He hecho Canje con mi diseño gráfico Con postales Con gente Por ahí les he trabajado En Bariloche trabajé en un lugar igual Para hacer un poco más de dinero Que bien o mal se necesita Para gasolina, en mi caso por Antonia Pero he conocido muchos mochileros Que salen sin un peso A jalar dedo y se mueven así La comida de alguna forma sale Pero solamente tienen que desearlo, quererlo Y sentir 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 sus sueños latentes Para poder cumplirlos Les mando un abrazo desde el fin del mundo Y no olviden que sus sueños Son lo más importante que existen Para que puedan sentirse realizados El tiempo pasa El tiempo pasa mucho Muy rápido Y cuando estamos viejos O pasa el tiempo Y no lo disfrutamos Y solo deseamos estar en un lugar Y no llegamos a ese lugar Luego nos arrepentimos Por estar trabajando O por estar con alguien O X Si bien Se necesita el dinero Para subsistir Para 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 alimentar a tu familia También existen momentos Que uno puede despegarse Y despojarse de todo eso Para poder vivir La vida plena Como se supone Que deberíamos hacerlo Desde que nacemos Salir del sistema Salir de la zona de confort Ayuda muchísimo Y eso es muy Muy gratificante Porque te ayuda a crecer mucho Estoy muy emocionado Por eso no tengo muchas palabras De ganas hasta de llorar De De Imponente Que es todo esto El fin del mundo Allá al frente Ya se acabó todo Aquí se termina Todo el continente Absolutamente todo Allá ya tiene La isla de Cabo de Hornos Y Y más allá Ya está la Antártida Y el Polo Sur Les mando un abrazo A todos Todo hay como cumplirlos Todo No duden nunca de eso No duden de ustedes Y si tienen algún proyecto En mente Háganlo En realidad Que siempre va a haber gente Que les va a apoyar Les va a ayudar Les va a dar una mano Les va a extender Un brazo Una mano Para que ustedes puedan lograrlo Hay gente que Se sorprende con Con mi viaje Mucha gente sorprende Con mi viaje Con Antonia Sobre todo Que es una dura Llegan motos muy grandes acá Y al ver una moto muy pequeña A mi me han felicitado Me han premiado Me han dado muchas fuerzas Para seguir Y ahora pues tengo Un nuevo reto Que es subir al norte Les mando un abrazo Desde el fin del mundo Espero verles pronto a todos Gracias por todos Sus likes Su apoyo Gracias a todas las personas Que estuvieron ahí A mis auspiciantes Top One Sobre todo Que es el auspiciante Que me ha dado el aceite El aceite que está Top One Siempre lo llevo yo En una de mis inventarias A Natufarma Soco Bar Puff Natufarma Ecuador Motogrúa Con todo tipo de ayuda Les agradezco infinitamente A todos A los clubes De Vespas De acá De Argentina De Bahía De Blanca De Mar del Plata De Mendoza También muchas gracias Sobre todo A los mecánicos De talleres de acá A Daniel De Mar del Plata Que ha sido Que me ayuden a solucionar Mi moto Me ha capacitado Vía mensajes Vía teléfono Y gracias a él He podido Seguir De igual forma A Luis Jiménez Del Scooter Guayaquil India Motors También que me ha ayudado Mucho A la gente de Quito De Patio de las Motos También que me han ayudado Con lo de la moto Con la pintura Con consejos Igual A muchos Muchos Otras personas Que han aparecido A ayudarme A dar una mano Con el taller A Leandro Que es un chico De la Copi Que viajó conmigo Que también me Me ayudó En mi último arreglo En la moto Que desarmamos Juntos del motor Para limpiar Lo que se había dañado Del embrague En fin Hay muchas personas Que quiero De una en una Agradecer Y lo haré Vía mensajes Vía Facebook Vía Messenger Vía YouTube X Ya haré más videos Y gracias Gracias por todo Por el apoyo Estamos aquí En el fin del mundo No solo Gracias a ustedes Gracias a mi familia Que ha estado ahí Siempre Apoyándome Creyendo en mi Dándome alas Y buenos vientos Para poder seguir Les mando un abrazo A todos Desde el fin del mundo Donde todo se terminó Nos estamos viendo pronto Gracias a todos Les agradezco millón Toda su ayuda A todos Infinitamente Muy agradecido Estamos hablando luego Amigos Nos vemos en En la subida Me quedo un par de días De acá Hacer unas fotos A conocer un poco Todo lo que es esta Esta parte Del planeta Y continúo mi viaje Para Para llegar Al Al encuentro En Mar del Plata De Vespas Y como sea Voy a llegar Chao amigos Un abrazo a todos Gracias Gracias por creer en mi Por creer en Antoni Y por creer en Vespiando el Mundo No se olviden Darme un like Y seguirme Que esto Todavía falta Aún no termina Chao Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video.